El día 23 de enero Serían las tres de la tarde Cuando ya se hizo la bola Me pesaba amargamente No haber traído mi pistola Para hombres me llevaron A encerrarme en la prisión En mi celda yo estudiaba Cuál sería mi salvación Cuatro días estuve preso Cuatro días que no esperaba Sin sacrificarme mucho Me les fui esa madrugada Auto de pelleo llegué La gente una admiración A nadie se lo negaba Me fugué de esa prisión Ahí me encontré a un amigo La suerte me socorría Me dio caballo ensillado Y me encaminó otro día Qué bonita pistolita Va libre treinta y dos veinte Decía Manuel de la vara Esa pistola no minte Yo soy Manuel de la vara Y el autor de este corrido Póngase esa cuerda que guste Si en algo se haya ofendido Esa bonita Manuel de la vara Dice con permiso Dice con permiso